¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. Hola, Peppa. Hola, George. Hola, prima Chloe. Hola, familia. Hola, tío cerdito. Hola. Hola, tía cerdita. Peppa, te acuerdas del bebé Alexander, ¿verdad? Sí. ¿Se quedarán un par de días? No, es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. Oh. Hola, bebé Alexander. Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Peppa, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? Sí, con gusto. Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. Peppa, bebé Alexander. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ay! Creo que no quiere comer. ¡Ah! No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate, aquí viene el avión. ¡A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. Fue un gran salto y un nuevo récord mundial. Mami, ¿qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! ¿Sí? Papá Cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. ¡La siguiente prueba es el salto en charco! ¡Eso estuvo fantástico! Y de hecho creo que ¡sí! ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá Cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré mañana. ¡Una! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Pepa. Papá Cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Pepa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. ¡Hola, Susy! ¡Hola, Pepa! Pepa y Susy son las mejores amigas. Pepa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? Hablas mucho. Pero dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. Mami, Susy dice que hablo mucho. Pues sí, eres un poco parlanchina, Pepa. Parlanchina, eso eres. Parloteas aquí, parloteas allá. Parloteas y parloteas. Y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. No, no puedes. Sí, sí puedo. No puedes. Que sí puedo. No puedes. Te lo mostraré. Ya no voy a hablar más. Hola, Susy. Hola, Pepa. Hola, Zoe. Qué linda estás hoy. Gracias, Susy. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Pepa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Pepa? Ay, este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Susy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues ya no voy a hablar nunca más. Desde este momento. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Pepa? Ya no habla. Oh. ¿Quién quiere uvas? Yo, por favor. Yo también. ¡Mmm! ¡Mmm! No puedes mover la cabeza. Eso es trampa. Ni tampoco pestañear. ¡Pestañear! Poli tenía una muñeca. Disculpe, señora Gacela. Ay, no. Pedro tiene tos. No te preocupes. Llamaré enseguida al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, doctor. Soy la señora Gacela. Un alumno está enfermo. No se preocupe. Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta? ¿O es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¡Ajá! Mmm. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. Adiós. Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. Abran bien la boca. ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! No me gusta. Sabe a flores. Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran Perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá Oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! Muy bien. Suban. ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí. Y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! Y también puede girar. ¡Wow! Pobre papá. Se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. ¡Mmm! Delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Llamando al helicóptero de rescate. Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor toro está cavando en la carretera. ¡Mmm! ¡Hola, señora coneja! Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí. Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. ¡Hola, mamá cerdita! Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Mmm! ¡Se escucha difícil! Es imposible. Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? ¡No! ¡Estupendo! Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho, pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! Papá Cerdito prepara sopa de verduras para el almuerzo. Papi, ¿puedo ayudarte? Gracias, Peppa. Tira todas estas cáscaras a la basura. ¡Está bien! Espera, Peppa. Las cáscaras no van en el cesto normal. Se tiran en ese cesto café. ¡Oh! ¡Banana! Muy bien, George. Es una cáscara de banana. Hay restos de cebolla, zanahorias y también cáscaras de otras frutas y verduras. A los abuelos les agradará esto. ¿Entonces a los abuelos les gusta comer las cáscaras de papá? No, Peppa. Son para el huerto del abuelo. Esto hace que crezcan las plantas. Y podemos llevárselos después del almuerzo. ¡Oh, qué bien! Mamá Cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos. ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Trajimos este regalo para ti! ¡Oh! ¡Cáscaras de verdura! ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien. ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? ¡Les voy a enseñar! ¡Aquí está! ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa. Pero es una caja de madera muy inteligente. Hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba. Y luego, por abajo, sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Je, je, je! ¡Esta será la mejor casa del mundo! ¡Je, je, je, je! ¡George! ¡Ya llegó Richard! ¡Je, je, je! ¡George! ¡Richard! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Corre! ¡Adiós, Richard! Luego vendré a recogerte. ¡Dije, luego! ¡George y Richard son los mejores amigos! ¡Je, je, je! ¡George! ¡Richard! ¡Tiraron todo a mi casa! ¡Jueguen a otra cosa que no rebote! ¡George! ¡George convierte el cesto de los juguetes en un volcán! ¡Richard pone árboles de juguete para hacer una selva! ¡Y con los cubos azules, George hace un río! ¡Dinosaurio! ¡George y Richard convierten la habitación en dinosauriolandia! ¡Mejor me voy! ¡Hacen mucho ruido! ¡Yo digo papá! ¡Yo digo papá! ¡Papá! ¡Papá! Lo bueno de los días lluviosos es que podemos ver programas muy interesantes! ¡Papá! 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 Mami, George y Richard convirtieron la habitación en dinosauriolandia y por eso están haciendo mucho ruido. George está con su mejor amigo y yo no tengo a nadie con quien jugar. ¿Puedes decirle a Sucio Oveja que venga? ¡Sucio Oveja es la mejor amiga de Peppa! Sí, ¿puedes decirle que venga ahora? Vamos a llamarle. ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Habla Sucio Oveja! ¡Suci, soy yo! ¿Podrías venir a mi casa ahora? Sí, Peppa. ¿Me pongo el disfraz de enfermera? Sí, pero ven rápido. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. Abuelo, ¿podemos ir a la Isla de los Piratas? ¡Claro, Dani! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el Abuelo Conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? En una roca. ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. ¡Dani, Peppa y George! ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú. Pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Mmm, vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! ¡Ahora sí ya lo descompusiste! ¡Oh! Tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. Yo no puedo reparar eso. Sí, funciona. Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. No lo sé. En realidad, no la necesito. ¡Oh! Una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es... ¡El juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. Papá, papá, cerdito va a atender la ropa. Papi, ¿de quién es esta camiseta? Es mi camiseta de fútbol. Esta tarde, papá va a jugar un partido. Pero ahora tengo que trabajar. Nos vemos más tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pobre papi! ¡Tiene que ir a trabajar! Sí, pobre papá. ¡Ahora vamos a jugar! Sí, vamos a jugar. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. A mamá le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Ay, no! ¡Mami! ¡Salpicamos la camiseta limpia de papá! ¡Con lodo! No te preocupes. La lavaremos. Estará limpia en un momento y papá ni se enterará que se ensució. Vamos por más ropa para meterla a la lavadora. ¡Mi vestido tiene un poco de lodo! Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. Metemos la ropa aquí. Y la ponemos en marcha. La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón. ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva. El Loro Lucas también va. ¡Abuelo Cerdito! ¿Llevas el teléfono celular? Sí, aquí está, abuela. ¡Que no se caiga al agua! No, abuela. ¿Lo encendiste? Sí, abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está Gran Perro. ¡Hola a la vista! ¡A la vista! Lindo día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar mi barco. ¡Oh! No entiendo por qué te molestas en limpiar ese barco tan viejo y oxidado. Me sorprende que aún siga a flote. Este barco oxidado seguirá a flote después de que tu lata vieja se hunda hasta el fondo del río. ¡Gran Perro es el mejor amigo del abuelo! ¡A toda máquina! ¡Adiós! Yo soy el capitán de este barco. Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa, ustedes lo tienen que hacer. ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! El Loro Lucas repite todo lo que dicen. George, iza la bandera. ¡George, iza la bandera! ¡Peppa, toca la campana! ¡Peppa, toca la campana! Abuelo, ¿puedo ser el capitán, por favor? Claro. Pero para hacerlo, es preciso que uses esta gorra. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella dice. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! ¡Oh! La capitana Peppa es un poco mandona. Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! El abuelo chocó con una pequeña isla. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? ¡Uy! Acaba de tomar el tren. ¡Oh, wow! Era el señor Asno. Y ya saben que habla francés. ¡Ja! Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Última parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Albina! ¡Vaya! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Arboa, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¡Oh! ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. ¡Sí, mami! Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, monsieur Cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Mañana, todos iremos de paseo en autobús a la playa. ¡Podemos hacer castillos de arena! Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¡Oh! Ha comenzado a nevar. ¡Oh! ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue, papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! ¡Pobre papá! Démosle un poco de calor. Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Bú! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Uno, dos, tres! George busca dónde esconderse. ¡Nueve, diez! ¡Toro, aquí voy! ¡George, ahí estás! ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blues. Y a mí la música blues. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabeza, hombros, rodillas, y pies. Cabeza, hombros, rodillas, y pies. Cogos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, y pies. Cabeza, hombros, rodillas, y pies. Peppa, George, es hora de ir a casa. Veremos a Chloe muy pronto. Voy la próxima semana a tu casa, Peppa. ¿También podemos ir? Sí pueden ir, pero vamos a jugar. Nos divertimos jugando con Peppa y George. ¡Hurra! Todavía pueden divertirse jugando a los que son ya casi adultos. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Uh, uh, uh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! No tenemos un juego de té. Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. Sí, ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Oh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? Preparen ahora. ¡Oh! El avioncito de mamá cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Ja, ja, ja! Aquí hay un gran pedazo de papel azul. ¡Ja, ja, ja! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Zaparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. ¡Estoy listo, preparado, a volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh, ja, ja! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! ¡Gracias, Peppa! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿O no? No. Hoy es jueves. ¡Papá Cerdito trabaja los jueves! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobre papá que tiene trabajo! ¡Mami, qué suerte tienes! ¡Te quedas a jugar todo el día! No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. ¡George quiere jugar a la gallina feliz! ¡George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar! Mamá, oveja y Susy vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá, oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. Mamá, eso no es trabajar, es jugar. Peppa y Susy llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Atención, niños! El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susy serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susy. Y todas las cosas que pidan. ¡Está bien! El señor Conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Ah! ¡Perdí mi boleto! Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora Coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu, chu, 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 el tren avanza ya! Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco, un semáforo, y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? Ah, no. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¡Boletos, por favor! El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Meow! Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. ¡Coman gallinitas! ¡Es maíz! ¡Uh! ¡Ahí hay una casa de muñecas! Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! ¡Gracias por despertarnos, Neville! ¡Kikereki! Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. ¡Gracias, Romina, Sara y Vanessa! ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Susi! ¡Hola, Peppa! ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? Boligoma. ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Danny Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susi! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar. ¡Hola, hola! ¡Shh! ¡Guau! Susi y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shala Macuki! ¿Shala Macuki? Esa no es la palabra que yo dije. Cambia todo el tiempo para que sea secreta. ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. Dinos cómo hacer una misión secreta. ¡Sí! ¡Dinos! Ah, Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Susi? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Susi, oveja, trata de que no la vean. Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. ¡Gracias, mami! Susi, oveja, viene con las galletas. ¡Hurra! Peppa y George, a la vista. Estamos listos para zarpar. Acercaré el barco un poco más. No vayas a chocar con ese palo tan grueso. Ahí se amarran los barcos. Y no voy a chocar. ¡Abuelo! Ahora tu barco tiene un agujero. Es solo un rascuño. ¡Uh! El barco del abuelo se está hundiendo. ¡Rápido, abuelo! ¡Salta! Un capitán jamás abandona su barco hundido. El barco del abuelo se hundió hasta el fondo del río. Gran perro está aquí. Abuelo cerdito a la vista. Lindo día para navegar. Eh, sí. Hola, capitán. Hoy llevaré mi barco al astillero a que le hagan unos arreglos. ¿Te importaría llevar mi barco también, por favor, gran perro? No hay problema. Pero, ¿dónde está tu barco? Eh, está debajo de mí. ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí. Solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran perro y el abuelo cerdito son muy buenos amigos. ¡Toma esto, capitán! ¡A la orden, capitán! Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito. ¡Guau! Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos. Este es el astillero del abuelo conejo. ¡Marineros, a la vista! Abuelo conejo, a la vista. ¿Quién le hizo esto a tu barco, abuelo cerdito? Alguien lo chocó contra un poste de amar. ¡George, despierta! ¡Llegó Santa Claus! Burbujas, cuentos y mandarinas. ¡Mami, papi, ya es Navidad! ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo, abuela! ¡No se asusten! ¡Todos a cubierta! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las tres de la mañana! Ya llegó Santa Claus. ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no está en la casa. Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están. Solo quedaron migajas. Sí, a Santa le gusta mucho el pastel. Y debajo del árbol dejo los regalos. Le pedí que me trajera una muñeca. ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad. ¡Ah, está bien! Ya llegó la hora de la comida de Navidad. Abramos esto ya. ¡Mira, tiene colonas de papel! ¡Un espantazuegra! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Mmm! Este postre está delicioso. Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. Nosotros lo batimos. ¿Pediste un deseo, Peppa? Sí. Yo pedí un... No nos digas. ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George. ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado. Lo voy a intentar. Esto tiene que ir aquí y esto aquí. Y por último, los autos. ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Boom! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante 10 años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora Coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora Coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. ¡Hola, Peppa! ¡Ah! ¡Hola, Dani! ¡Me llevo prestado un libro de fútbol! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Tome un libro de enfermeras! George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No. Se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léalo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro o este otro. Puedes llevarte los tres libros si quieres, Peppa. ¡Yupi! Pero tienes que recordar que debes regresarlos a tiempo. Sí, señora coneja. ¿Y tú? También debes recordar regresar ese libro, papá cerdito. Yo me encargaré de que no se le olvide. Sí, Peppa. De eso estoy seguro. ¡Oh! ¡Oh! Que irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparo una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. ¡Guau! Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá cerdita! ¡Entonces, vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. Oh, qué extraño. ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. Hola, Peppa. Hola, Danny. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? ¿Su casa rodante modelo 3200? Tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse!